Bienvenidos una vez más a conversaciones de vida. Estamos en nuestra décima temporada y estamos trabajando esta serie de mensajes relacionados a cómo ser transformados por el espíritu. Vamos a desarrollar en el día de hoy una temática muy importante que le hemos llamado los retos espirituales como nosotros cristianos vivimos nuestra espiritualidad en medio de otras espiritualidades entonces cómo se vive cómo se trata eso vamos a estar hablando con Don Lubin Arias amigo teólogo pastor maestro y de verdad un honor tenerte aquí Luis. Bienvenido privilegio de estar yo con vos de los yo fui de los que arrancó estas jornadas y mira llevas décima jornada ya ya empezamos hablando de apologética sí sí un saludo a toda la gente linda los felicito por tener estos programas que instruyen que bendicen que nos hacen pensar necesitamos como decía San Anselmo fe en busca de entendimiento partiendo de nuestra fe buscando un entendimiento más profundo sobre esta temática que está en boga ahorita y como alguien dijo creer también es pensar así es entonces queremos reflexionar justamente hoy sobre esto que hemos considerado muy importante el crecimiento y el desarrollo espiritual excelente Luis entramos en materia para vos que es espiritualidad lo primero verdad ir definiendo cosas que es muy importante yo estoy en la línea de algunos que piensan que espiritualidad es como una forma de vida centrada en la transformación centrada en la transformación interior y la relación con Dios entonces si pudiera hablar de una frase es mi comunicación con mi Dios espiritualmente y esa comunicación rica pura eso es espiritualidad desde mi perspectiva verdad entonces no es sólo práctica religiosa no es más que eso es el fruto de esas prácticas que me llevan y desarrollo una profunda relación con Dios ok pero entonces significa que pueden haber espiritualidades sí claro que hay gente que interprete eso mismo que estás diciendo diferente oh sí 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 contra qué estamos o sea cómo podemos entender esto verdad sí sí o sea alguien dijo que el ser humano es un homus religiosus dicen algunos verdad pero haberlo dicho bien o sea un ser religioso por naturaleza entonces el fenómeno religioso está en toda la humanidad ahora obviamente en el mundo de las ideas en el mercado de las ideas y las propuestas nosotros entendemos que Dios se dio a conocer en la mesopotamia o sea en Abraham llama Abraham de Ur de los caldeos y él en ese mundo politeísta él le plantea su propuesta del verdadero Dios y uno ve entonces como Abraham Isaac Jacob viene Moisés y entonces en Moisés el señor establece su voluntad y define la identidad de su pueblo nosotros tenemos una herencia judeocristiana entonces en Cristo Jesús él nos presenta al Padre él certifica el Dios que viene desarrollándose del Antiguo Testamento el Shema Israel es oye Israel Jehová uno es Jehová vuestro Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo son distinciones de la espiritualidad judeocristiana que Jesucristo después le agrega este componente del Espíritu Santo lo que él resucita envía y eso nos abre en este siglo una práctica espiritual diferente podría describirla que es una espiritualidad cristiana en este siglo si una espiritualidad cristiana en este siglo es una profunda relación con base en la palabra de Dios en su revelación ok porque vamos de nuevo muchas tienen su religión tienen otros tipos de relaciones pero la que ha sido revelada por Dios en su palabra es la que nosotros tenemos que seguir tenemos que entender que Abraham le marcó la cancha a Dios Dios le marcó la cancha a Moisés se la marca y cuando le dicen a Jesús por ejemplo ¿qué es la ley? dos mandatos tu relación con Dios y eso va a afectar tu relación con tu prójimo entonces mi espiritualidad profunda con Dios se va a ver reflejada en mi buena relación con mi prójimo y eso obviamente obviamente que hay cosas que el Señor ha dejado el fundamento tiene que estar en Cristo espiritualidad cristiana es mi relación con el Señor también como dice Romanos 12 que debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios como objetivo último Dios tiene un propósito para nosotros y hay disciplinas que si bien las disciplinas en sí mismas no nos dan espiritualidad pero nos exponen al contacto con Dios mencionabas esa relación del hombre con Dios y del hombre con el hombre y la palabra común ahí en esos mandamientos es la palabra amor y el amor es un fruto es el fruto del espíritu ¿verdad? exactamente entonces esas disciplinas espirituales deberían de generar ¿verdad? esa espiritualidad que refleja el amor o sea yo puedo tener mucho conocimiento de Dios puedo creer en Dios puedo saber de Dios pero si no amo no tengo una verdadera espiritualidad exacto ¿verdad? exacto porque definitivamente Dios es amor y entonces su naturaleza misma de él emana ese amor y verdad por supuesto van de la mano amor y verdad entonces si yo no digo la verdad a alguien yo no lo estoy amando finalmente exacto o sea decir la verdad aporta al enriquecimiento de la otra persona otra vez otra vez una persona que practica ciertas disciplinas pero no se ve el fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fernación, brito y templanza entonces es mera a ver ejercicio como dice Pablo que tiene sí cierta sabiduría en el duro trato del cuerpo pero no tiene ningún efecto contra los apetitos de la carne exactamente y es tremendo esto tremendísimo ok vivimos en una sociedad que podríamos decir que está sedienta de ese amor ¿verdad? sí y entonces empiezan a buscarlo pero no necesariamente lo encuentran actualmente dentro de la propuesta cristiana y entonces se van por otros caminos dos preguntas ahí ¿qué nos está pasando a nosotros? que no somos atractivos ¿verdad? y dos ¿qué otras opciones buscan? sí claro a mí me parece que lo que nos pasa a nosotros como cristianos es que ignoramos realmente la auténtica imagen no voy a generalizar cierto sector ignora la auténtica imagen de Dios a mí me encanta digamos como Dios viene a restaurar porque su objetivo final es restaurar buscar la redención es la restauración y Dios se revela como un padre amoroso y con amor incondicional ahí lo vemos nosotros bendice alma mía que va a Salmo 103 y bendiga mi ser su santo nombre él es quien perdona tus pecados entonces la gente necesita amor amor pero un amor incondicional lo estamos mostrando nosotros que ese es el Dios la espiritualidad te va a llevar a ese amor incondicional dos por ejemplo requerimos no solamente amor sino poder librarnos de nuestras culpas el perdón y uno encuentra en Mateo 18 por ejemplo que para mí es terapéutico es fantástico yo soy terapista familiar también y estos son para mí son fuentes riquezas que me ayudan a trabajar a la gente integralmente y la gente busca librarse de su culpa bueno Mateo 18 dice que Dios nos perdonó incondicionalmente a nosotros pues nosotros debemos aplicar el mismo principio con la gente perdonando a los demás de todo corazón y quien no lo hace se ve atado las figuras metafóricas en terapia sistémica son valiosísimas porque dice que entonces quien no perdonó que tenía una deuda más pequeña a un por decirlo a un par a alguien a un compa como decimos acá otro igual que él y habiendo sido perdonado por su amo que eran como 10 mil talentos yo saqué un cálculo ahí que son o sea si fuéramos literalistas son como 135 mil años de trabajo en el fondo metafóricamente lo que está diciendo que es algo impagable ese es el amor de Dios él nos ofrece perdón nos arrepentimos ponemos nuestra fe en él él elimina todo toda cuenta de nuestro corazón ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído y ese es el Dios que propone quitar todo peso de culpa la humanidad tiene peso de culpa entonces cuando no lo hacemos de no compartir a ese Dios y que alguien que viene con problemas de prostitución o con problemas adicción adicción entre otros o rebeldía y que no encuentran por decirlo así porque lo que ven es una tónica de condenación uno puede juzgar y juzgar es valorar bregar poner cotejar situaciones yo juzgo entre esta mesa u otra mesa el asunto es no condenar el que condena es el señor al fin el juez el juez y la gente está buscando perdón y lo tercero es protección esa protección a nivel existencial y motivación en la vida entonces yo creo que nosotros lamentablemente y esto Jorge Barudi un tremendo terapista sistémico que ha trabajado con extranjeros en Europa con familias migrantes y que todos ellos hay un libro también del dolor invisible de la niñez ¿verdad? yo lo leí hace muchos años y ahí es uno de mis clásicos como los niños hay heridas hay cosas que no se le brindan a los niños construimos una imagen equivocada de Dios nos relacionamos espiritualmente con ese Dios que no es Dios sino un ídolo que hemos construido una figura exacto es una proyección nuestra la imagen de una mala imagen mala representación y entonces eso la reproducimos y la gente va captando eso pero si nosotros tenemos una auténtica relación con Dios como tiene que ser que Dios nos ama incondicionalmente que Él nos ofrece perdón que Él nos quiere motivar y quiere ayudarnos a seguir adelante ese es el Dios que tenemos que vivir y esa es la espiritualidad que tenemos que proyectar ok en esta sociedad actual contemporánea a ver tenemos aquí a a Vivi muchas gracias no puede faltar contentísimos de estar en Funciones Gourmet así es un café donde venimos a realizar este evento ya varios meses atrás y muy contentos este lugar está ubicado aquí en Romoser está detrás de la Torre de Lice y está como a unos 100 metros norte y luego 50 sur para que puedan venir y probar este rico café Luis esta sociedad está en una búsqueda hay muchas filosofías si claro que están tratando de dar respuesta a la búsqueda humana que es lo que hay alrededor del cristianismo porque inclusive ya se habla hasta de una época post cristiana o sea ya están dejando de verse a los cristianos o las experiencia cristiana como una opción que está buscando o donde está buscando la gente si me parece a mí que todos tenemos a ver búsquedas hay una búsqueda de respuesta a las preguntas más importantes de nuestra vida o sea en términos de perspectiva nosotros le llamamos en apologética cosmovisión y cosmovisión es visión del cosmos que llevó curso de apologética se acuerda cosmovisión todos tenemos una cosmovisión entonces el ateísmo tiene su cosmovisión el monismo que tiene que ver con ahí se agrupa el hinduismo el budismo tiene su cosmovisión y el cristianismo el teísmo judeocristiano tiene su cosmovisión entonces esa perspectiva y alguien Ronald Nash el doctor Ronald Nash fue profesor filósofo decía una cosmovisión es la respuesta a las preguntas más importantes de la vida de dónde venimos existirá algún propósito qué es lo bueno qué es lo malo quién lo define qué va a pasar después de la muerte hay varios ítems dentro de una cosmovisión son como ocho qué es el ser humano qué es la familia la historia entre otros pero expertos tremendos filósofos antropólogos en Oxford en algunos cursos han reducido a cuatro elementos propósito perdón origen ¿te acuerdas? propósito moralidad y destino si uno responde como responda a esas cuatro preguntas va a definir su cosmovisión de dónde venimos de Dios el ateo dice no ¿cuál Dios? ¿cuál Dios? bueno pero es de Dios dice el cristiano o el judío dice de Jehová Dios nosotros también el musulmán dice Alá pero en cierta medida estamos apelando a la misma deidad no necesariamente la misma relación pero si Alá como el Dios de Abraham del hijo de Abraham los árabes etcétera ¿verdad? y entonces nosotros por supuesto como teístas judeocristianos decimos Dios el Dios trascendental la causa incausada nosotros somos materia nos vamos del lado de la cosmovisión monista y mono es uno todo es Dios y Dios es todo yo soy Dios usted es Dios la vaca es Dios el micrófono entonces entonces ¿qué pasa ahí? bueno no hay una causa personal pero hay una espiritualidad entonces obviamente de acuerdo con la cosmovisión así va a ajustar ¿qué cosa? el tipo de vida y también espiritualidad en el caso del ateísmo ¿qué sucede? digamos que hay hay ciencias sociales hay unas ciencias que no estiman por decirlo así no involucran a Dios y por ende entonces se ve el fenómeno ya es como un fenómeno que es un hecho en todo el ser humano muestra espiritualidad o religiosidad entonces se estima o se estudia como un fenómeno socio-religioso y que no es que hay un Dios trascendental sino que eso es un efecto humano que proyecta entonces lo crea lo crea ¿verdad? Freud hablaba de lo que era postular a un papá Dios porque entonces pero él era ateo y su perspectiva es que el ser a ver el religioso tiene una proyección nada más una ilusión de una necesidad psicoanalíticamente hablando ¿verdad? sí pero entonces dependiendo de la cosmovisión o la perspectiva así es como entonces se va a establecer el tipo de relación el problema es que no todas las cosmovisiones a ver cumplen su cometido en lo que el mundo anda buscando exactamente yo quisiera Louis proponerte algo usemos este esquema que vos acabas de mencionar de origen propósito moralidad moralidad y destino y destino claro usémoslo desde la perspectiva de la espiritualidad ¿qué pretende la espiritualidad cristiana? número uno enseñarnos a qué Dios estamos adorando y por qué lo estamos adorando dos ¿cuál es mi propósito de vida en mi relación con Dios y en mi relación con los demás? exactamente y luego la doctrina la ética la moral ¿verdad? que conlleva ¿para qué? para ser parte de la transformación de este mundo la espiritualidad me debería dar eso pero yo noto que muchas veces los mismos cristianos no conocemos muy bien a Dios no sabemos muy bien esto del destino nuestro estilo de vida no refleja mucho y mucha gente se paniquea por el futuro exactamente entonces ¿cómo ayudamos a la gente? bueno vamos de nuevo es pensar en términos de cosmovisión vamos de nuevo la importancia la importancia de mi perspectiva porque la cosmovisión es el mapa mental es mi estructura ahí están mis presuposiciones es como un andamio sobre el cual yo voy a construir mi manera de vivir de vivir de vivir mi espiritualidad entonces claro que hay comparaciones mientras el cristiano basa digamos su causa en Dios la Biblia habla en el principio creo Dios los cielos y la tierra creador creador pero es una causa incausada porque él hasta ese momento está creando la materia el espacio y el tiempo no así por ejemplo en la espiritualidad monista oriental porque prácticamente es un ateísmo solamente con vestigio de religión pero es un ateísmo confesado ¿por qué? porque si yo soy Dios y todo es Dios entonces esto no fue creado es eterno por ahí el ateísmo te plantea que nosotros somos fruto de un accidente y nosotros somos fruto de la casualidad lamentablemente entonces como este celular como este celular ¿verdad? pero se creó solo se creó solo ¿verdad? pero entonces en Dios a ver el ser humano presenta antropológicamente un deseo de explicar de dónde vengo de dónde vengo y los años nos enseñan vienen las canas y uno piensa en su niñez piensa en sus momentos primeros momentos hay un vacío existencial impresionante entonces el judeocristianismo te dice vienes de mí yo te hice y no te hice como un accidente yo llegué a crear a tu padre Adán y Eva y a ustedes los hice a mi imagen y mi semejanza para amarlos para amarlos a ustedes entonces ese plus que nos añade Dios que por ontológicamente decir desde nuestro propio ser tenemos valor no son los títulos los que te van a dar valor no es una casa no es un carro no son los chunches decimos aquí en Costa Rica o sea las cosas cuando uno siente que ese es el agregado que nos da entonces quíteme todo eso y con qué te quedas Mau sin nada entonces Dios se da a conocer su plan y nos revela su voluntad y entonces nosotros necesitamos tener propósito pero no un propósito cualquiera un propósito supremo hay existencialistas como Albert Camus y Sartre y Camus creo que planteaba el mito de Sísifo que si todo es cuanto existe en materia entonces y uno es inteligente y observador se va a dar cuenta que es monótona la vida habla de entonces un semidioso o alguien que se portó mal que lo castiga para estar subiendo una roca una gran piedra y se le viene eternamente entonces dice la persona que no es a ver analítica sigue viviendo como ese hamster metido en esa ruedita y dándole y dándole pero el que es a ver crítico dice que absurda es la vida bueno no es absurda en Dios porque hay un propósito que Dios ha querido revelar en su máxima expresión que es Jesucristo vivir para Dios conocer a Dios conocer su voluntad y entonces establecer una nueva relación porque en Adán y Eva caímos como generación pero en Cristo Romano 5 logramos adquirir otra vez cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida la plenitud vive en abundancia y a partir de ahí nosotros definimos nuestra nuestra ética y moralidad cómo vamos a vivir cómo vamos a vivir por eso Dios se da a conocer a Moisés y por eso tenemos esa relación de la cruz una relación vertical y una relación horizontal con Dios mi relación de amarlo completamente y con mi prójimo reflejar esa espiritualidad ese amor espiritual que yo he adquirido esa profundidad y eso entonces me marca la cancha ética y moralmente para finalmente saber que estoy preparado para encontrarme con mi Creador el fin último de lo que me va a pasar uno tiene seguridad en el Señor en Cristo Jesús tenemos esa bendición y esa seguridad no así y yo lo digo por eso el ateísmo es invivible entonces sí es invivible conozco incluso hasta filósofos que dicen oh my God cuando hay expresión oh Señor cuando se impresionan y yo digo es imposible quitarse a Dios porque alguien dijo así sí tú niegas al Dios pero tú vives en la casa de Dios en este mundo verdad que él creó y entonces cuáles son las alternativas origen ninguno propósito ninguno somos fruto de un accidente que estamos aquí al azar que es lo bueno y lo malo cada quien lo define y eso es mentira no a usted le molesta que le roben su billetera verdad eso está mal moralmente y también nos da cólera lo que está pasando en Venezuela y nos da cólera lo que pasa del otro lado del charco que las mujeres son atacadas los niños son violados y muchos son maltratados eso no es correcto y hay una apelación a una moralidad universal porque la tenemos pero si Dios no existe no existiría la universalidad ética y moral pero entonces en el ateísmo simple y llanamente son átomos que chocan Richard Dawkins zólogo de Oxford te acuerdas que él lo dice no es qué pena tocó tocó sufrir pero el mundo se niega eso no por favor hay cosas que están bien hay cosas que están mal quiero saber qué es lo bueno qué es lo malo hacer lo correcto ser bendecido tener plenitud y saber que entonces un día yo voy a darle la cara a mi creador con paz porque en Cristo establecemos esa relación ahora las otras religiones termino lo que te plantean son manifestaciones que se dicen trascendencia y un montón de cosas pero lamentablemente lamentablemente el único espíritu que no contamina es el espíritu santo entonces una relación espiritual con otros entes de otras maneras mucho cuidado porque por algo Dios se reveló y marcó la cancha con Israel será diferente a las demás naciones y por qué lo dijo él lo revela como un padre a sus hijos pero hay gente que se ha metido a ver las diferentes implicaciones socioculturales de salubridad éticas y morales y uno puede ver cuán profundo ha sido Dios aunque lo dijo de una manera tan tan a ver como cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos verdad no les decimos por qué al principio pero si haga esto busco su bien porque de fondo quizá hay contacto con lo oculto hay contacto con lo esotérico y el único espíritu que no contamina es el espíritu santo o sea que hay otros espíritus claro ya voy a volver ahí déjame hacer una síntesis sí porque creo que entonces la espiritualidad cristiana y para un discípulo de Jesús el proceso de crecimiento espiritual implicaría que nosotros resolvamos la pregunta de cuál es mi origen y cuál es el origen de Dios y qué es lo que Dios pretende dos cuál es el propósito de mi vida exacto tres cómo debo de vivir esa vida y cuatro qué esperanza tengo después exactamente eso debería de darnos la espiritualidad por eso los rituales por eso la religiosidad estéril no nos va a ayudar en ese propósito no ayuda ok listo cerremos ahí entonces hablemos un poquito de lo que pasa después de la posmodernidad o sea chocan las grandes verdades filosóficas verdad y se llega a la conclusión de que en realidad cada quien tiene su verdad todo el mundo hay muchas verdades verdad y hagamos del hombre el centro de todo verdad y empieza a haber todo un fenómeno social y religioso político económico girando alrededor del hombre ok como los cristianos bombardeados por los valores de este siglo que perpetúan al hombre como el centro o como el Dios como lo acabas de decir que hacemos como lo lidiamos que le ofrecemos nosotros a ellos por supuesto y el postmodernismo es una reacción al modernismo ajá y el modernismo fue una reacción al premodernismo y en la historia y lo diré de una manera lo más sencilla posible verdad el premodernismo parte de Dios la deidad digamos Dios o las deidades pero se postula una causa que es divina y a partir de ahí todo gira en torno a esa causa divina como que aquí está Dios y todo gira en torno aquí la historia la familia todo ajá pero lamentablemente las malas representaciones cristianas entre comillas mal testimonio mal testimonio la falta de vivencia entonces lo que hace es desencantar a las personas y hay gente como lo dice la escritura en romanos uno lo dice que algunos habiendo conocido a Dios como Dios o sea como causa última o suprema no le adoraron como a Dios ni le dijeron gracias sino que se embanecieron en sus propios razonamientos se convirtieron en Dios y entonces a partir del año 17 perdón siglo 17 vemos el modernismo y se van desarrollando es a partir del centro de yo voy a yo soy el punto de explicación y aquí no serán ni pastores ni sacerdotes sino que van a ser los científicos los gurúes de que van a dar la respuesta a las mejores preguntas de la vida la verdad la da la ciencia la ciencia exactamente pero si viene la primera y la segunda guerra mundial y quienes fueron los ideólogos fueron los científicos entonces el mundo otra vez se queda sin respuestas y hay una reacción a eso y claro que hay otros que se aprovechan psicólogos filósofos hasta científicos europeos que empezaron a gestar y relanzar que cosa esa reacción y se llama postmodernismo y para mí lo principal de postmodernismo es la experiencia la experiencia la experiencia a mí vivía lo que siento verdad eso va a ser muy importante para lo a la hora de concluir lo que quiero decir entonces ya no es ya no hay una verdad absoluta de la ciencia y la ciencia decía no hay una verdad la falsa ciencia porque no hay que confundir la auténtica ciencia los postulados pseudocientíficos en contra de postulados pseudo yo diría teológicos ahí viene la púmula no es Dios ni la ciencia son las malas representaciones y la mal representación pseudocientífica o científica mal representación genera una reacción y entonces ¿qué es lo que hacen? nos prometieron la verdad absoluta exacto nos prometieron un cielo en la tierra ¿dónde está? porque la frase era progresismo la frase era se van a solucionar los problemas de la vida no una segunda guerra mundial y pleitos también a nivel en tendencias religiosas entonces el mundo hace una reacción y lo que hace no entonces es preferible pensar construir mi propia verdad exacto ahora verdad por definición porque hay diferente por definición es yo siempre uso este ¿se acuerda? es aquí es lo que creo y esta es la realidad que la verdad es lo que corresponda entre ambas cosas exacto entonces cuando yo encuentro la verdad lo contrario de la verdad es falso estoy o no estoy embarazada dice una chica lo compruebo estoy o no estoy embarazada esa es la verdad pero la gente ha usado y usan los términos y los relativizan y la idea la suposición el criterio el pensamiento a eso le llama verdad la opinión la opinión entonces existen muchas verdades no 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 verdad solo una opinión es ¿y dónde está? opinión es muchas vos y yo estamos aquí en este restaurante tomando café en una entrevista no es pero mi verdad es que no es no 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 tu opinión porque esto corresponde con la realidad ¿qué es lo que hace? ¿qué debemos hacer? vivir conforme vivir conforme a lo que creemos porque estamos en un punto en que tenemos que demostrar otra vez a Cristo hay que demostrarlo congruencia congruencia hay que vivir y mucha gente no va a querer saber nada de nosotros de entrada pero todos compartimos sufrimiento y dolor y el punto es ahí es cuando me encanta que el Dios trascendente se hizo inmanente a través de Cristo y Cristo va a traer el perdón la restauración la misericordia para nuestro tiempo vivamos nuestra espiritualidad mostremos nuestra espiritualidad seamos un ejemplo de amor misericordia podemos discrepar eso va a caer mal pero con amor y misericordia la gente cuando llegue a las crisis va a decir no me gustó lo que dijo Don Lubin o Mauricio en su opinión porque hoy en el mundo de la tolerancia hay mucha intolerancia iba a hablar ese tema era mi siguiente pregunta para que vea papá como dirían los panderetas es profético hermanos pero ese es el punto vivir a Cristo mira yo te iba a preguntar justamente de la tolerancia como una expresión de la espiritualidad porque por un lado hay gente que podría interpretarlo como simple alcahuetismo exactamente simplemente dejar hacer dejar pasar exactamente pero creo que la tolerancia puede ser también una expresión del verdadero amor donde yo respeto el diseño el propósito de la otra persona exacto pero no necesariamente siento que lo estamos manejando bien creo que esto que está pasando en las olimpiadas ahora en el contexto de las olimpiadas que hay un choque cultural choque de creencias exactamente ¿cómo manejamos eso? bueno el cristianismo desde que el mismo Dios se mete con nosotros tiene un margen de tolerancia importantísimo eso se llama misericordia misericordia y gracia gracia y misericordia me gusta de un pastor que dice ¿qué es gracia? que te doy lo que no te mereces ¿y qué es misericordia? no te doy lo que tú te mereces ¿quién es el que? solo Dios Dios es el que juzga ahora nosotros vamos de nuevo en el plan de Dios y uno lo puede ver desde que Dios habla con Abraham habla con Moisés y a través de Jesucristo y su propuesta su propuesta es única yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí ahora todos somos exclusivistas en ese sentido ups lo vuelvo a decir todos somos exclusivistas el punto es si está bien justificado mi exclusivismo ¿desde dónde? ¿desde dónde? ¿por qué? porque hasta el que es tan tolerante ahí es donde se habla de la intolerancia de los tolerantes son exclusivistas salen de un colectivo digamos alguien de cierto colectivo muy liberal a nivel ético moral su sexualidad y se vuelve religioso y vuelve a su grupo me gusta es una ilustración de un libro se vuelve en su grupo y dice bueno yo creo que esto no es correcto a Dios no le agrada no va a durar mucho tiempo lo van a echar y lo que pasó en las olimpiadas es un ejemplo más de lo que está viviendo el mundo y cómo lo vive ¿verdad? entonces me parece a mí que nosotros y tolerancia no es aceptar todo y decir que todo está bien cuando la gente quiera como quiera no tolerancia es la capacidad de poder yo ser resiliente y soportar algo con misericordia obviamente hasta cierto punto hasta cierto punto el mental de perder tiene cierta tolerancia se dice ¿verdad? entonces ¿podemos decir la verdad en amor? claro que sí 1 Pedro 3.15 dice que nosotros debemos defender la fe y la razón de nuestra esperanza con reverencia ante Dios y con mansedumbre hay un punto Luis la tolerancia necesita de la verdad pero también necesita de la compasión como lo dijiste exactamente pero no es suficiente necesitamos el elemento de la justicia exactamente ¿verdad? porque eso que vos decís hasta cierto límite no me lo no me lo determina la compasión me lo determina la justicia exacto porque cuando ya deja de ser un elemento que o más bien cuando se convierte un elemento que ya me daña ya es injusto entonces yo no puedo hacer algo que va en contra de mí mismo porque la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo exactamente yo no puedo hacer algo injusto contra mí como tampoco debería hacerlo por los demás si en la cosmovisión cristiana el judio cristianismo y la espiritualidad cristiana asume el libro albedrío y como tal el libro albedrío es que yo no puedo obligar a alguien yo puedo persuadirle yo puedo mostrarle de un mejor camino yo le planteo estas son las opciones pero cuando la persona no quiere y eso pasa en todas las áreas de la vida ni Dios puede entonces el cristiano no puede a ver no darle sí no puede darle paliza a la gente es mal testimonio sí claro ahora si yo vos me conoces es una persona que tengo mis convicciones y yo escribo pero lo escribo con respeto ¿verdad? y cuando a mí me atacan casi solo les falta mentarme mi pobre madrecita ¿verdad? nada más les falta eso pero yo no me rebajo a eso porque el cristiano debe de tener tolerancia o sea la capacidad de poder asumir lo que se está diciendo y cuando ya es demasiado uno corta entonces mire en otra ocasión podemos conversar cuando usted esté en mejores condiciones no pero dime y me ha pasado yo creo que el respeto ante todo Dios respeta respeta a quien quiere tenerle o sea él dice yo quiero irme contigo bueno te respeto ven pero respeta también el que dice no quiero ahí está el infierno ahí está el infierno no quiero bueno te alejas de mí porque tú has tomado esa decisión y a nivel de espiritualidad sucede lo mismo hay gente que tal vez y se le llama fundamentalista es gente que le encantaría obligar a la gente a tomar la decisión por lo que creemos es la verdad correcto y vos tocas este punto el libre albedrío y yo quisiera reenfatizar que en realidad es una expresión de amor el amor tiene que darle libertad exacto y eso tiene una dimensión en muchos campos familia el amor romántico etcétera o sea el libre albedrío como parte de nuestra espiritualidad para poder ser verdadero tiene que ser a partir del amor y el amor donde lo conseguimos en esta relación espiritual exactamente y en la libertad que nosotros tengamos no podría haber amor si no hay libertad o libre albedrío exacto o sea porque Gaby y yo tenemos 36 años de casado porque los dos decidimos voluntariamente entrar en esta relación por eso existe el amor porque Dios le dio libre albedrío a Adán y Eva porque era la única manera de poder experimentar de voluntad de ellos si le siguieran aunque potencialmente se activaría la rebeldía en ellos verdad en el sentido de que no lo escogerían a él pero es parte de y yo creo que espiritualmente esto es algo voluntario tomar una decisión de meterme con Dios de crecer en Dios y también mostrarle al Señor a las demás personas invitarles a este camino de vida con el ejemplo pero también respetarles si no lo quieren y en eso tendremos que perdonarles amarles no seguirles no seguir por decirle el jueguito necesariamente te amo no estoy de acuerdo pero estaré orando por ti y todo en relación que se respeta ese libre albedrío que las personas tengan perfecto para ir concluyendo Luis te quiero hacer una pregunta que de repente es un programa entero verdad que vemos hacia el futuro vamos a ver la espiritualidad en América Latina y voy a hablar de la espiritualidad de la iglesia evangélica y católica en los 80 70 80 fue muy permeada socialmente verdad la iglesia se volvió muy interesada por la injusticia por temas tal vez no toda pero hubo una buena influencia después tenemos un fenómeno 90 2000 de todo esto el avivamiento del Espíritu Santo etc luego viene esta cuestión de la doctrina o teología de la prosperidad siento que ahorita estamos como en un bache como que está medio difuso verdad de repente más bien permeados por esta filosofía de vida progresista tal vez liberal verdad hacia donde vamos si que sería según vos lo que viene bueno a nivel espiritual me parece a mí que a ver el panorama vuelve como en el primer siglo en el cierto sentido exacto verdad que hay como una sed si hay una sed siempre el ser humano va a tener sed pero también hay colectivos secularistas que se están metiendo hacia el anticristianismo hacia lo espiritual ok y el ser humano puede caer en ese engaño porque el ser humano vamos de nuevo tiene deseos también tiene cosas como fruto del pecado la carne decimos desde la perspectiva judeocristiana o bíblica y entonces busca cómo justificar sus actos verdad entonces no necesitamos a Dios entonces queda un vacío y ese vacío se va llenando poniendo a ver como quiera mi vida haciendo lo que me da la gana y experimentando todo y eso va a dejar lisiados a nivel fisiológico emocional psicológico de todo en todo el sentido de la palabra pero hay otros que nos proponen un paliativo y yo diría un nuevo estilo de vivir la vida cristiana vamos de nuevo con un propósito último el progresismo el progresismo hay un neomarcismo relanzado la teología de la liberación que ha sido relanzada y hay teólogos incluso que ven la espiritualidad y respetan la espiritualidad de todo y todos tenemos razón y no hay que compartir casi que no hay que compartir a Cristo porque eso sería colonizar con evangelio todos entonces a partir de su experiencia vayámonos por causas que sean justas justas y estas causas justas casualmente y una crítica al cristianismo evangélico especialmente pero omiten criticar al otro fundamentalismo eso es lo que quería decir pues que hay un fundamentalismo religioso evangélico pero hay otro peor el progresista el que se propone el progresista entonces yo creo que a como va el asunto es difuso o sea como cuando uno revuelve verdad algo y una poza con un montón de cosas y hay barro y yo creo que nosotros tenemos que mantenernos sobre la roca firme que es Cristo Jesús modelar al Señor nuestra fe y nuestra convicción está cimentada en la roca que es Cristo y caerán aquí caerán aquí pero el que está en la roca se mantiene entonces proyectando a Cristo viviendo a Cristo dialogando con la gente no imponiendo las cosas y mostrando un mejor camino que es el camino verdad y vida que es nuestro Señor Jesús muy bien muchas gracias Lubin yo quisiera realmente también dejar un último mensaje en cuanto a esto sin querer ser profeta cuando uno lee la palabra y ve la realidad social nos damos cuenta que vienen momentos mucho más difíciles de los que estamos viviendo a nivel económico a nivel climático a nivel social y creo que nosotros sin una verdadera espiritualidad sin estar como bien decir cimentados en la roca sin realmente tener un carácter resiliente verdad sin una actitud de tolerancia pero a la vez justa va a ser muy difícil que nosotros sobrellevemos bien la prueba del futuro verdad entonces mi ánimo mi ánimo y te voy a dar chance para que también cerceres mi ánimo es crezcamos acerquémonos formémonos preparémonos y seamos congruentes con las decisiones que decidimos tomar de seguir a Jesús y poder dar un buen testimonio verdad de que es posible vivir una espiritualidad porque no depende de nosotros lo que depende de nosotros es abrirles la puerta que el Espíritu Santo haga la transformación que tiene que hacer en nosotros Luis tu última palabra quiero terminar con una ilustración pequeñita vos te acordás como se botaba el exceso de la irrubina cuando los niños se ponían amarillitos ahora es el foco pero nuestros tatrabuelos que era el sol pero como tenía que estar expuesto al sol desnudo ahora si se tapa por el asunto de los rayos ultravioleta y cosas así pero en aquel desnudito entonces Dios es como ese sol Él está anhelando que nosotros nos expongamos plenamente ante Él la exposición en esta forma estas son las disciplinas espirituales pero el efecto eso que hace es Dios lo hace es por fe Él nos va a transformar y nuestro deber es exponernos al Señor que bueno puesto los ojos en Jesús autor y consumador por lo tanto le agrego la espiritualidad depende de la vulnerabilidad que nos expongamos tal cual somos porque Dios nos ama tal cual somos esto fue conversaciones de vida tratando el tema de los retos espirituales gracias por acompañarnos esperamos que esto haya sido de bendición comparta esto con otras personas sus amigos con aquellos que usted cree que pueden encontrar bendición y verdad en esto que estamos compartiendo gracias Luvin por estar con nosotros y nos vemos a la próxima gracias Luvin Gracias por ver el video.